Enciéndeme como un primer recuerdo Lo contrario a la muerte es el deseo Y alégrame, dime tontería No necesito nada, nada más A veces un solo segundo Puede durar la vida entera Quiero ser feliz Estoy tan harto de echarte de menos Que no puedo dormir Y he salido a ver Si te olvidaba Con la bici que encontré en el basurero Pero destape la caja de los truenos Nunca por los bares, nunca más A veces un solo segundo Puede durar la vida entera Quiero ser feliz No estoy tan harto de echarte de menos Que no puedo dormir ¿Quién tirará? Luego de mí 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 ¿Quién tirará? ¿Quién tirará? Luego de mí ¿Quién tirará? Luego de mí ¿Quién tirará luego de mí? 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 ¿Quién tirará luego de mí?